Y McBride, ¿no José? Estuvo acá, Adrián McBride, y le hizo una canción preciosa a Hernando de Soto. Por favor, Adrián McBride, venga por acá. ¿Aquí puede ser? Perfecto. Bienvenido. Este joven ha revolucionado, por favor, si lo pueden poner abajo, su Facebook, su Instagram. Revolucionó mucho cuando estuvo Hernando de Soto y le compuso una canción a Hernando de Soto realmente espectacular. Y hoy por hoy me ha compuesto una canción de su propiedad directamente y la va a cantar aquí en Porque Hoy es sábado con Andrés. Muchísimas gracias, Adrián McBride. Arriba la música, maestro, y cuando guste. Más de 120 niños estaban por salir de Venezuela para reencontrarse con sus padres en Perú. Varios miembros de la entidad fueron detenidos, incluido el periodista peruano Andrés Hurtado. ¿Cómo te sentirías si por ayudar te secuestran y torturan? ¿Cómo te sentirías si te prohíben todo tipo de ayuda? Dime tú, ¿cómo se siente cuando no puedes conseguir nada en contra de una prensa que solo te miente? ¿Cómo se siente cuando pones tu vida en peligro pero sientes que nunca es suficiente? ¿Cómo se siente cuando estás acompañado pero te sientes solo en todo tipo de ambiente? ¿Cómo se siente cuando quieres ayudar a los más necesitados pero nadie te defiende? Y dime tú, si has hecho algo, algo por este pueblo, dime si has hecho algo, algo para este infierno, algo para la realidad tan dura que pasamos, algo para el día a día de millones de peruanos. Dime tú, si has ido a Venezuela a rescatar a niños que solo querían ver a sus padres, pero te detienen y cancelan el viaje por un gobierno que no es tan amable. La vida es injusta y más injusta se busca justicia para los demás. La gente grita, haz algo, pero cuando lo hace nadie quiere escuchar. Andrés es el tipo de persona que es solidario con pobres. No importa si no tienen manos o pies, él se los pone. Ayuda a los emprendimientos a darte el impulso que te faltaba. Porque los que te critican nunca hacen nada. ¿Dónde está el gobierno para socorrer a los más necesitados? Prometen mucho, cumplen poco, siempre el mismo resultado. Y estamos hartos de que siempre los dejen de lado. Ey, y que por culpa de ellos terminen siendo olvidados. Y la prensa habló y mintió, pero fuiste tú quien le creyó. Fuiste tú quien se dejó engañar. Fuiste tú quien lo investigó. Y a pesar de todo lo malo, él sigue luchando por usted. Pudo ser jueves o viernes, pero hoy es sábado con Andrés. ¡Lindo! ¡Qué linda letra! Quiero agradecerte, espectacular. Muchas gracias. Me encanta, no tengo palabras para agradecerte. Síganlo por favor en Instagram, arroba Macbray. Me encantó la letra, me encantó. Lo voy a colgar en mis redes. Que te vaya bien, sobrino. Muy bien, gracias. Gracias por acá, por favor. Muchísimas gracias. Gracias.